Ya estamos aquí y en la línea telefónica está el ingeniero Ricardo Jiménez Cataño. Él preside la Unión de Constructores Electromecánicos y de la Industria Eléctrica. Está en Guanajuato y es un gusto tenerlo para platicar con un especialista en el tema. Ingeniero, gracias por darnos este espacio. Al contrario, Hernando, encantado de estar por aquí. Veo por declaraciones que ya han dado a los medios de comunicación, entre otros a Zona Franca, que están ustedes muy preocupados por el tema de algunas de las consecuencias de la reforma energética que parece que no fueron previstas por los legisladores, ingeniero. Bueno, lo que se aprecia es que todo ha entrado intempestivamente y que nosotros tenemos que actuar con sentido de urgencia, pero en un ritmo parejo, un ritmo donde todos aportemos la parte que nos corresponda. Y, bueno, pues trabajemos en un equipo nacional verdadero. Ustedes fueron consultados cuando se llevaron a cabo, bueno, todos estos análisis para abrir el sector eléctrico junto con el resto del sector energético a la inversión extranjera. Estás poniendo el dedo en la llave, Hernando. Bueno, precisamente es una de las cosas que más nos preocupa, que no fueron a la base, o sea, no fueron a buscar la información en los que estamos en el trajín de todos los días, haciendo el trabajo de la construcción eléctrica nacional. Bueno, ¿y qué preven? O sea, la entrada de empresas extranjeras, la venta de energía eléctrica, la apertura del mercado puede perjudicar a quienes ya están establecidos hace mucho tiempo y han resuelto los problemas nacionales en esta materia. Sí, lo que se ve es que, bueno, entran cantidades importantes de dinero, inversiones extranjeras muy fuertes. Estas inversiones, algunos constructores, muchos de los constructores del país, no tenemos la capacidad económica para solventarlas. Te voy a dar un ejemplo. Hay paquetes, no sé, de 40 millones de dólares, llave en mano, donde tú tienes que financiar todo hasta que dentro de dos años termines la obra y tres o seis meses después te pagan hasta el último centavo de lo que te gastaste. Pero en estos dos años tienes que... Financiar, soportar la operación. Claro. Y el dinero en México es muy caro y ahorita he comentado con los amigos, o sea, ayer salimos de cortar y dice, oye, es que el suelo no está parejo porque el dinero en México está muy caro y entonces no podemos concursar en los mismos términos. Esa es una de las muchas problemitas que tenemos. En un mercado global abierto, ¿ustedes no pueden recurrir, por ejemplo, a dinero en otros países, fondos de pensiones, etcétera? No, 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 no. Esa es la parte que controla muy bien el Banco de México, ¿verdad? Bueno, solo los inversionistas extranjeros. ¿Y han recibido ya algún tipo de respuesta, de interlocución frente a sus inquietudes, ingeniero? Mira, la Unión Nacional se está consolidando, se está creciendo. Nosotros abarcamos ahorita 19 estados de la República. Este mes se suben otros dos. No estamos subiendo rápido, yo creo que en medio año vamos a tener influencia en todos los estados de la República. Y con esa fortaleza, que la tenemos que tener así bien representada, pues vamos a incidir ya de manera contundente sobre lo que requerimos, ¿no? La Unión pretende representar los intereses de los constructores en el sector electromecánico, pero también podría dar lugar, por ejemplo, a iniciativas de inversión colaborativas. Seguramente, cuando tenemos esos grupos bien organizados, que es el talón de Aquiles de los mexicanos, el saberse organizar y trabajar en equipo, cuando logremos vencer ese paradigma, en ese momento vamos a poder hacer eso que acabas de proponer. Y eso hay mucho más. ¿Usted cree? ¿Es optimista al respecto? Es que no nos queda así otra, porque el país está en juego. O sea, este pastel que representa poder invertir en México, en generación de energía, distribución, venta, prevén que va a quedar en su mayor parte en manos de extranjeros. Pues sí, es lo que está sucediendo. Si llega una armadora, bueno, pues contratan manos de obra para armar la fábrica, vaya la expresión. Algo que pasa muy comúnmente en Guanajuato en los últimos tiempos. Pero, ¿qué tienes adentro? Manos de obra, pero el producto, la utilidad de la empresa, pues no se va a la gente que trabaja allí, no se va a sus países de origen. Claro. O sea, nos estamos convirtiendo en un país maquilador. ¿También corremos ese riesgo en materia energética? Así es. ¿Aportador de mano de obra nada más? Exacto. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si nos organizamos, pues a ver, los ingenieros que están metidos ahí en X armadoras, pues cónganse bien agustados, porque dentro de tres años vamos a ver una armadora similar, mexicana, y similar y mejor, porque vamos a corregir los defectos y cosas. Entonces, porque conocemos todo, como lo han hecho otros países, Japón, China, pues qué hacen, pues se ponen abusados y vámonos a esto, tenemos que hacerlo los mexicanos. ¿Hay el potencial en México, ingeniero? Sí, sí, el problema en México, somos los mexicanos, es un problema cultural, es un problema... Oye, pues también hay temas de gobierno, por ejemplo, estas empresas a las que usted se refiere, han recibido subsidios importantes. ¿Ahí también hay suelo parejo o también hay una discriminación hacia los mexicanos? Mira, yo no quiero, no quisiera decir que, es que la autoridad va a hacer lo que quiera para que nosotros le marquemos el ritmo. Y como nosotros no estamos unidos, no podemos ejercer presión pareja y no dejarlos actuar, dice por otro lado. ¿A quién aglutina esta unión que usted preside de constructores electromecánicos e industria eléctrica? ¿Son sobre todo profesionistas? Sí, no, es la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos. Esta unión aglutina asociaciones de constructores electromecánicos regionales. Empresas. O sea, las asociaciones que aglutinan constructores, como aquí ahorita que estamos en un evento de AFRICMEX en Guanajuato, específicamente, es decir, no sé, 20 asociados que son constructores. La UNCE organiza, coordina, facilita las cosas a las asociaciones. El trato directo de la UNCE es con las cabezas de las asociaciones, de las asociaciones, para darle la representatividad ante ya las altas esferas de nuestro país. ¿Cree usted posible que estos cambios legislativos que se llevaron a cabo en los dos años anteriores todavía pudieran afinarse, volver a entrar a debate para contemplar lo que no se contempló, una protección a las empresas mexicanas? No, no creo que... Ya no es posible. No, no, da pequeños ajustes ahí, como misceláneas, pero realmente, pues todos, incluso a la futura, están aprendiendo, no creas que esté tan fácil, ¿no? Claro. Están todos aprendiendo, van, están saliendo detalles que no se habían previsto, y estaremos revisando, pero hay que revisar entre todos, ¿no? No que nada más revisen unos y siguen los mismos errores o las mismas flaquezas ahí, este, haciendo media en lo que hacemos todos. Oye, ¿cómo ve el funcionamiento de empresas como la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues ellos también están batallando, están... Los recursos económicos ya se les limitaron, tienen que estar convencidos de que es un cambio absoluto, un cambio total, la mentalidad de los ejecutivos de Comisión Federal debe cambiar a la mentalidad de empresarios, y, pues, las reglas de juego también son nuevas para ellos, ellos también están luchando por entender y captar a fondo lo que viene, y, pues, entre todos tenemos que hacer lo mejor que podamos. Si no se sienta, ¿corren el riesgo de desaparecer ante una oferta privada de energía? Hay algunas partes que las tienen controladas, o sea, no todo cambia de manos. Claro. Se siguen controlados. Los municipios se quejan mucho en el tema del derecho al umbrado público, de que reciben un muy mal servicio, muy caro de la Comisión Federal. Pues es que la Comisión Federal nada más cobra lo que se consume, y por vicios en muchas ciudades, desconozco aquí cómo estén en Guanajuato, pero por vicios ya no se mide todo lo que se consume. Entonces a veces dicen, no, pues tú tienes un millón de luminarias, y consumen ocho horas diarias, y a tanto, y pácatelas, y eso cuesta. Pero resulta que esos ocho millones, pues ya cambiaron un millón a lámparas LED, pero las siguen cobrando como año. O están fundidas, o es un muestreo estadístico. Ajá, y esto, son tallas que se van creando, y hasta que llegue alguien decidido, pues tendrá que enderezar. Muy bien. Ingeniero, ¿cómo está resultando la actividad que llevan a cabo en Guanajuato finalmente? Fíjate que es una actividad que se organiza por cuarta vez anual. Aquí la asociación de los constructores Afecmex es una asociación de las más pujantes que tiene UNCE. Su presidente, el ingeniero Bragoro Santoyo, está haciendo un excelente papel desde que comenzó, y pues ha logrado reunir aquí a todos los actores públicos y privados. O sea, ayer que fue la inauguración, con mucho grado ver representantes de todas las autoridades, de Comisión Federal, del gobierno, del municipio, turismo, etcétera, de la universidad, y luego verlos trabajando en conjunto y empujando los muchachos ahí, los estudiantes y gente de la iniciativa privada participando activamente. Entonces, aquí en este lugar, en esta región Bajío, pues da gusto, ¿no? Como que aquí están teniendo lo que es lo que viene para México, esta labor de equipo, todo un equipo completo. Creo que el equipo se llama México, les digo, no es el equipo de los de Comisión, no es el equipo de los de Guanajuato, el equipo de México. Si nosotros nos pateamos, México pierde. Nos empujamos hacia arriba, México, bueno. Muy bien. Y le dicen venderlo todo. Pues le agradezco mucho este tiempo que nos concedió. Deseamos qué éxito en estas actividades que llevan a cabo. Y bueno, agradecido también por habernos dado información sobre estas cosas muy especializadas, pero que son importantes conocer. Muchas gracias, Armando. Un gusto estar en tu programa. Muy amable. Es el ingeniero Ricardo Jiménez Cataño de la Unión de Constructores Electromecánicos de la República Mexicana. Vamos a una pausa, regresamos. Temas ambientales y también de regeneración vecinal cuando regresemos. ¡Gracias! ¡Gracias!